5 de la mañana, hoy lunes 5 de junio, para comenzar toda nuestra solidaridad con Globovisión. A metros, la Guardia Nacional le ha quitado la cámara a un reportero, a un equipo de trabajo de un medio de comunicación en Venezuela y le han lanzado la cámara para abajo para el defensor de Altamira. Agresión brutal, no solamente un medio de comunicación como Globovisión, aquí a metros. Estamos ahorita en Altamira y a metros acaba de pasar esto. La Guardia Nacional, además de lanzar bombas y reprimir el plantón del día de hoy, está robando a la gente. Roban a los venezolanos, le roban los zapatos, los celulares, las carteras, roban todas las pertenencias de personas que están concentrándose o intentándose concentrar para lograr este plantón. El día de hoy está planteado un plantón nacional en todas las avenidas principales de Venezuela. Es la actividad más pacífica, profundamente pacífica y realizada, que la hemos hecho antes de Venezuela a lo largo de estos dos meses. Y ni siquiera nos han dejado reunirnos de forma pacífica porque la Guardia Nacional, desde muy temprano en la mañana, nosotros hemos recorrido varios puntos, están disparando, están robando, están amenazando, se llevan presa a la gente, porque la Guardia Nacional está cometiendo crímenes en esa humanidad. Hoy, a las once y media de la mañana, el mensaje es muy claro a la Guardia. Sabemos que son ustedes, Guardia Nacional. No es toda la Fuerza Armada Nacional. Y el mensaje a la Fuerza Armada Nacional, que paren, que se comuniquen con el jefe de la Fuerza Armada Nacional y que se comuniquen con el que dé las órdenes a la Guardia Nacional de robar, disparar, maltratar, disparar a quemarropas, de lanzar medios de comunicación y cámaras y instrumentos de trabajo de los medios de comunicación hacia una autopista, hacia abajo. Llamen directamente a Benavides. Benavides, estás mandando a robar a los venezolanos. La Guardia Nacional no es delincuente. La Guardia Nacional tiene que estar con el pueblo. Hoy la Guardia Nacional está disparando a quemarropas. El llamado es a los jefes de toda la Fuerza Armada que se comuniquen con la Guardia Nacional y que le digan basta. No pueden seguir matando a la gente. No pueden seguir reprimiendo una manifestación pacífica, una protesta pacífica que Venezuela no va a parar. Tenemos dos meses protestando y tenemos millones de razones para seguir con determinación con fuerza hasta lograr la democracia en Venezuela. Repetimos por qué estamos en la calle un día más. Y aquí nos vamos a quedar resistiendo. Pedimos cuatro cosas legítimas. Libertad de todos los presos políticos. Respeto a la Asamblea Nacional. Un canal humanitario para que entre comida y medicinas. y elecciones generales y elecciones generales y elecciones generales este año. Es lo que pide la gente, es lo que pide la comunidad internacional y Nicolás Maduro tiene que entender que el pueblo está decidido a luchar y que así nos manden y que así nos manden a la Guardia Nacional que es el único componente de la Fuerza Armada de los cuatro componentes el único componente que está disparando y matando es la Guardia Nacional. Benavides todos sabemos que tú estás dando la orden tú estás dando la orden de robar de disparar de dispersar crímenes de lesa humanidad porque la Guardia Nacional tiene que proteger al pueblo no reprimir pero que le quede muy claro a Venezuela y al mundo de los cuatro componentes de la Fuerza Armada el único que hoy está disparando a quemarropa dispersando y robando a los venezolanos es la Guardia Nacional es Benavides Torres un llamado de reflexión un llamado de que se ponga del lado del pueblo no van a poder con la protesta pacífica no van a poder con la determinación de millones de venezolanos que estamos aquí por dignidad por amor a la patria por amor a Venezuela por amor a nuestros hermanos caídos por amor a nuestros hermanos presos por amor a todo un país que grita libertad paz y democracia ¿Quién le acuerda a que Leopoldo le dio a esa patria con Leopoldo le dio a los descanso con esa patria con Leopoldo le dio a los descanso Sí quiero en primer lugar decirles que Leopoldo está incomunicado y aislado lo poco que he podido hablar con Leopoldo ayer lo vi lo vi firme lo vi fuerte y le pudo contar que sí que a Ramo Verde han entrado presidente Zapatero expresidente de España Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez Leopoldo como sabe está aislado a una cárcel militar le llegan se sientan y obviamente todas estas conversaciones son grabadas como nos grababa nuestra visita así que para el gobierno no es secreto lo que se ha hablado en esa mesa lo que se ha hablado ahí dentro de esa cárcel y el mensaje es muy claro es el mensaje que dio Leopoldo ayer Leopoldo jamás va a negociar su libertad primero está la libertad de todo un país primero está la libertad de Venezuela no se trata de la libertad de un hombre no se trata de la libertad de Leopoldo López se trata de la libertad de toda Venezuela y recordamos por qué Leopoldo está preso Leopoldo está preso porque llamó a la protesta pacífica en el año 2014 para prevenir una crisis humanitaria que ya lleva a Venezuela desnutrición inflación no hay comida no hay medicina en los hospitales y tres años después estamos en la peor crisis de nuestra historia y Leopoldo continúa preso se habló de casa por cárcel y ojalá Leopoldo salga de ahí yo como esposa les digo lo que más deseo yo sueño con que Leopoldo esté en mi casa abrazando a sus hijos pero saben qué no es casa por cárcel es libertad plena no es casa por cárcel Leopoldo es inocente representa una reserva moral para nuestro país y para el continente hemos aguantado demasiado hemos resistido demasiado hemos sufrido demasiado junto con el pueblo venezolano y es inaceptable que traten de doblegar a Leopoldo a Leopoldo no lo van a doblegar así lo aíslen así le quiten la visita así no tenga comunicación así no le den el periódico así le siguen apagando la luz en la noche así le graben todas sus conversaciones así le llegue quien le llegue a ramo verde Leopoldo está firme y nos pide firmeza en las calles determinación en las calles de forma pacífica como lo digo siempre pacífica para lograr la libertad de Venezuela el despertar de la conciencia del pueblo cuando Leopoldo se entregó lo dijo si en mi encarcelamiento vale para despertar de un pueblo bien valdrá la pena mi encarcelamiento bueno Venezuela despertó Venezuela está protestando y Venezuela está determinada a que esta dictadura se vaya se acabe y logremos rescatar nuestro país ¿Cuáles son las condiciones que se han ido a visitar? ¿Y además de eso por las reuniones antes de que el primer encuentro que se realiza con Sopatero? A Leopoldo no le han pedido nada no le pusieron ningún tipo de condición le hablaron de una posible medida de caso por cárcel y la respuesta de Leopoldo fue yo tengo que salir de última primero que salgan los policías del 11 de abril primero que salgan los muchachos presos hace tres años la cantidad de presos que tienen orden de excarcelación como John Boycochea la cantidad de presos que ni siquiera han tenido audiencia preliminar porque son presos políticos hay hoy en Venezuela 290 presos políticos y Leopoldo pidió la libertad de todos repito no es medida casa por casa es una libertad plena lo que se merecen los presos políticos porque todos sabemos que son presos políticos y todos sabemos que son inocentes y también sabemos como los tratan también sabemos como los han tratado de manipular no solamente a ellos sino a nuestra familia con el dolor humano no se juega con el dolor de unos familiares que tienen a un ser querido preso justamente no se juega de este lado hay firmeza de este lado hay lucha de este lado hay resistencia y por supuesto que puede haber entendimiento y concordia eso lo tengo que decir porque ese es el espíritu de Leopoldo por supuesto que siempre vamos a estar dispuestos a hablar con quien sea pero una conversación sincera que los venezolanos conozcan que haya toda información para que no genere dudas y por eso Leopoldo habló ayer por eso Leopoldo grabó ese video bajo todo río y por eso me dice Lilian comunícale a la gente con mis palabras y con mi video que no hay acuerdo y que no hay ningún tipo de negociación jamás de la libertad del país jamás esa es la posición de Leopoldo esa es la posición de su familia y les quiero decir que esa es la posición de muchos presos políticos que están firmes como está la gente en la calle Lilian ese video es de ayer ese video es de ayer no tengo no tengo información con exactitud cuando se grabó lo que sé es que logró grabarlo en Ramuerde y también puedo decir que lo tengo que decir con toda sinceridad gracias a militares amigos nos llevan porque los militares tampoco aguantan más porque la Fuerza Armada Nacional es muy grande son cuatro componentes repito Venezuela un militar no es lo mismo que todos son cuatro componentes y uno de ellos que es la Guardia Nacional es quien nos dispara es quien nos roba es quien nos mete presos pero estos tres componentes no y gracias a esos militares que hoy ven en Leopoldo fuerza, dignidad resistencia y coherencia nos hicieron llegar a ese punto Leopoldo le autorizó a el día de ayer con toda sinceridad transmitida y ese mismo video se lo mandamos a todos los países del continente ese mismo video le dio al presidente Zapatero ese mismo video hoy lo han visto millones de venezolanos para que le quede claro al régimen a los venezolanos y al mundo Venezuela está luchando por su libertad por su democracia por el rescate a los derechos humanos y después de dos meses de protesta hemos logrado mucho si hemos logrado hemos logrado que uno de los poderes del Estado que es la Fiscalía General de la República se ponga del lado del pueblo hemos logrado que muchos chavistas que están cerca de Maduro digan esa constituyente es un fraude y no la vamos a permitir estamos a días de lograr la libertad de Venezuela estamos a días de resistir de resistir de resistir de aguantar y de dar un mensaje a todos los venezolanos de que esta lucha la vamos a ganar porque es una lucha muy logra muy logra es una lucha por nuestra dignidad es una lucha moral es una lucha espiritual es una lucha por nuestra familia es una lucha por nuestros hijos y le acabamos de venir de la zona de la Carlota hay denuncias de robo por parte de la Guardia Nacional también de la producción de equipos también hay por supuesto la entrada en motos reiteradas vocaciones para discusar la manifestación ¿qué evaluación tiene usted de esta jornada de hoy? si lo acabo de denunciar no hay un punto en la ciudad de Caracas que no haya sido reclutada desde muy temprano la Guardia Nacional que es uno de los componentes de la Fuerza Armada Nacional se ha dedicado a disparar a dispersar la frase que dicen espáyanse de aquí si no quieren que los tratemos como guarimberos no, no, no a la Guardia Nacional a la vida nosotros no somos guarimberos nosotros somos venezolanos igual que tú nosotros somos venezolanos que queremos libertad y democracia y hemos denunciado robos disparos disparos dentro del CST otra vez acorralan a la gente hacen emboscadas para sembrar terror a los venezolanos y pretenden que la protesta se apague no vamos a apagar la protesta la protesta es legítima es un derecho universal y nadie se la puede quitar y estamos resistiendo y seguiremos protestando porque estamos protestando por nuestros derechos por los derechos de todos los venezolanos reportamos también y denunciamos el ataque brutal a Globovisión le quitaron la cámara a un trabajador de Globovisión y se la lanzaron para abajo para el distribuidor destrozando el equipo basta guardia nacional basta y el resto de los componentes guardia nacional el resto de los componentes de la fuerza armada nacional abren es el momento nosotros seguiremos en la calle entre tanto el presidente Maduro va al cheneo y presentaron las bases oficiales la constituyente no se puede dar la constituyente es el fin de nuestro país la constituyente que propone Maduro es una constituyente que es un fraude porque se están saltando el primer paso que es el consultivo ellos no pueden hacer una constituyente sin consultarle al pueblo y yo le pregunto hoy a la gente que está aquí ¿ustedes quieren una constituyente de Maduro? ¡No! no la quieren entonces ellos no quieren hacer la consulta porque evidentemente la constituyente los venezolanos va a ser no no queremos una constituyente nueva queremos que se respete queremos que se respete la que tenemos y hasta la aprobada en los libros de cuarto y quinto grado aparece como es el proceso constituyente y aparece en el paso un consultivo y ellos se están saltando ese paso ellos se están saltando el paso esa es la dictadura nosotros no queremos no aceptamos eso Venezuela no va a aceptar eso Venezuela está muy firme pidiendo elecciones generales libertad de todos los presos políticos respeto a nuestra asamblea nacional y un canal humanitario para que entre conmigo y medicina y desde esos cuatro puntos no nos movemos hagan lo que hagan repriman como repriman porque nosotros hoy sabemos que quien reprime no es toda la fuerza armada nacional nosotros hoy sabemos que quien reprime es la guardia nacional y eso tiene un responsable que es Benavidas Torres Benavidas está comprometido el día de hoy una vez más con Grímenes Deleza y Edgar mira lo que están lanzando ahora eso es de ellos se les acaba de caer allá abajo en la autopista cartuchos cartuchos con color y metra pero necesito que me lo regrese que es una empática primero lo primero lo primero es consultar al pueblo al poder originario ellos quieren epobiar al pueblo ustedes no vieron el video que Maduro dice que nos van a enterrar él no reconoce que hay una mayoría de un pueblo que quiera en un caso él no reconoce el 83% de los venezolanos que estamos en las calles por eso hemos dicho que él es un dictador porque él no reconoce a la gente y saben que la gente manda nosotros estamos al lado de la gente y nosotros no vamos a abandonar a la gente ni por política ni por soluciones inmediatas ni por soluciones desesperadas no aquí la resistencia da unos resultados importantes y seguiremos en resistencia hasta lograr la libertad y la democracia